¡Hey! ¿Qué tal hombres? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y sí, como leíste del título, el día de hoy vamos a probar a la Antorcha Humana, pero ya directamente a Tier 2 ¡Llamas a mí! ¡Drago! Vamos a comenzar Antorcha Humana Tier 1 Vamos a ver qué tan bueno salió este personaje, porque la verdad promete estar bastante bien Promete ser un personaje bastante interesante Y pues bueno, como podemos ver, tenemos recuperación, tenemos un escudo, tenemos otra probabilidad de perforar con el efecto superarmadura Ok, ya desde un 6 estrellas que pueda perforar efectos de superarmadura está bastante interesante Entonces por aquí, ser inmune del fuego por 80%, resistencia, aturdimiento Ok, está interesante, tiene muy buen iPhone, como pueden ver desaparece bastante en el mapa El daño también parece estar bastante chido Esa especie también de torbellinos de fuego están muy nice Tanto como Cristal como este brother tiran torbellinos Me está gustando, me está gustando Lo bueno es que es totalmente farmeable, totalmente lo puede subir a Tier 2 en menos de una semana como mucha gente Y pues la verdad parece estar bastante rifado Ya lo probaremos estando contra los jefes mundiales, tanto en Tier 1 como en Tier 2 Se hizo 38 segundos, está muy bien Y pues bueno, vámonos a la siguiente prueba Y bueno, ya estamos aquí, misión de picaresca Tier 2 con la antorcha humana en Tier 1 Vamos a ver cuánto daño logra hacer aquí Ok, si hace daño, para hacer un 6 estrellas hace buen daño Ya saben que hay personajes que en 6 estrellas con trabajos en daño No todos los personajes en 6 estrellas logran llegar contra el jefe, en este caso pícara Y no todos los personajes logran ganarle a pícara Algo que está muy padre de la antorcha humana es que se recupera Nunca me hubiera imaginado que la antorcha humana se podría recuperar No sé si en los cómics tenga factor curativo, la verdad Pero Está muy, muy, muy interesante Aparte de que perfora todo tipo de escudos Está chido, tiene muy buen iframe Tiene invencible por 4 segundos Y también tiene un rayo de fuego O sea, está bastante completo el personaje Sí, sí, está bien, está bien, está bien Sí me está gustando la antorcha humana Y de hecho, el único personaje de la nueva actualización que tengo, mis dudas Es la mole Siento que nomás es para potenciar a los 4 fantásticos Pero ya pronto veremos la review ¿Pronto? Pues eso espero, la verdad Entonces, prosigamos Fíjate que en esa explosión donde tiene el remolino No me fijé si tenía iframe Ahorita que la vuelvo a hacer me voy a fijar mejor Pero lo que es la habilidad número 2 la verdad es muy malita La número 1 creo que se protege más que la 2 La habilidad 4 está muy bien La habilidad 5, ok, sí, sí Sí tiene iframe En esa parte no tiene iframe Pero al principio cuando está tirando el remolino Sí tiene iframe Hay unos cuantos segundos como para cortar la habilidad Y engatusarnos con la habilidad número 4 Vean, ahí perdió el iframe Y puedes usar la habilidad 4 y pegarle Ok, ya llegó contra pícara Está bastante interesante Vamos a ver la habilidad 1 Bueno, no me fijé si tiene iframe La habilidad 4 está súper bien, eh, la verdad La habilidad esa cuál fue, la 2 La 5 La 5 está padre O sea, es que hasta en daño está bastante interesante el personaje No sé qué gana en su tier 2 Tampoco sé qué otros efectos tengan sus habilidades Aparte de aturdimiento y quemadura Y al parecer baja defensas Y velocidad de movimiento Pero está bien, o sea, está chido No creo que vaya a perder este personaje por el tema de su curación Entonces eso lo hace un personaje muy interesante Y pues la verdad Agradezco que Todo lo que he probado en esta actualización Ha sido muy bueno Lo único extraño fue la victoria Es un personaje muy raro Pero de ahí en fuera Todo lo demás que he probado de esta actualización Me ha gustado Todo ha mejorado Todo ha sido muy útil Y pues la verdad Más actualizaciones así Ya se fijaron que no en todas las actualizaciones Meten puras cosas de pago Aquí solamente hay un personaje de pago Y quien quiera lo puede sacar Y quien quiera no Entonces Está bien Está bien Me gusta, me agrada Un buen personaje Yo creo que para Tierra de Sombras Va a ser un verdadero delay De utilizarlo Y pues sí No sé si ese Esa Esa Digamos ese Ese rayo de fuego O esa llamarada Que deja unos segundos No sé si se ha ilimitado Como los ultimate Que no creo O ciclope Eso era una verdadera locura Pero Luego vamos a leer las habilidades Los detalles Para saber Qué tanto puede durar A ver si con alguna de esas habilidades Nos podemos mover Con el Con el pad Eso también ayuda mucho Y pues nada Ya estamos en nada de terminar Literalmente estamos Como si nada hubiera pasado Y me gusta Porque es un Pequeño fénix Es un pequeño fénix Tiene habilidades muy parecidas Ya no más falta que absorba el daño Que no vi que absorber el daño Pero Tiene habilidades de remolinos Buen iframe Se recupera Una pequeña fénix Bueno un pequeño fénix Y también es de fuego Y bueno Antes de pasar Al jefe mundial Primero que nada Inverno Un gran saludo a Vanessa Muchas gracias Momman Por prestarme tu cuenta Para poder hacer esta review Vamos a ver tus cromos Luego vamos a ver La equipación del personaje Ok Me gusta Me gusta Que cambiaras tu cromo Del capitán américa Que tenías Que es muy malo Es muy defensivo Y pusieras Creo que pusiste el de shield Entonces muy bien Bien ahí Momman Tenemos por aquí 31 de recarga de habilidad Todos los ataques 36% Ataque físico Y ataque de energía Está algo bajo Pero bueno Hay que mejorar Unos cuantos cromillos más Pero en plan Todos los ataques Para esta review Nos viene bastante bien Que esté lo más alto posible Tenemos aquí A la antorcha humana Puesto 3339 Tenemos los detalles Ignorar defensa al máximo Reduce Reducción de recarga Al máximo Somos miembro De los 4 fantásticos Tenemos Aumenta la velocidad De movimiento Y aumenta la resistencia Y el daño de fuego Ok Tenemos por aquí Todo el equipo Un más 20 Como debe de ser Tenemos la habilidad Es todas El más 6 Vamos a comenzar Con el liderazgo Que es aumenta El daño de fuego Un 25% Ok La habilidad número 1 Aturdimos a los enemigos La habilidad número 2 Aturdimos a los enemigos Damos daño de quemadura La habilidad número 3 Aplica a los enemigos 20% de reducción De todas las defensas Inflinge 20% De daño de quemadura Y en nosotros Nos hacemos Inmuna todo el daño Por 5 segundos Cuando utilices Controles manuales Tu personaje Atacará constantemente A los enemigos cercanos Ok Entonces si dura Dura lo suyo Este rayo Tenemos la pasiva Se aplica a ti Aumenta la probabilidad De esquiva En 50% Bastante bien Y 80% De probabilidad De ser inmune El daño de fuego Bueno eso Pues más que nada No sé en dónde Pueda servir Y luego tenemos Tormenta de fuego Se aplica a los enemigos Reduce todas las velocidades Y ya Y luego tenemos Supernova Se aplica a ti 25% de aumento En todos los ataques Muy bien 30% de recuperación De vida Excelente 20% de probabilidad De perforar Con el efecto barrera Escudo inmune Todo el daño Digo un 20% Para un 6 estrellas Un personaje farmeable Está bastante fresco Muy pocos tienen Muy pocos tienen Perforar efectos Inmunidades Y todo eso Siendo un simple 6 estrellas Y pues bueno Es tipo Puesto cero Tenemos aquí Fuerza de Hulk Cabreado Todos los ISOs En 6 estrellas Tenemos ignorar Defensa Con aumento El 180% De daño Hay muchos Que siempre comentan Que si Que aumenta El daño De energía O el daño Físico Sirven No señores Esos obeliscos Te tiran Una onda Expansiva O sea El aumento De daño Es para un golpe De una onda Que tira La verdad No sirve de nada Busquen estos Que dicen Aumento del daño Porque he visto Muchos comentarios Aunque muchos De ustedes Contestan Gracias Pero es Busquen Aumento de daño Aumento de daño Nada de aumento De daño Físico Ni de energía Esos Caquita Aumenta el daño Son los buenos Obeliscos Y son un uniforme Porque no tenemos Entonces Ahora vamonos Contra el jefe mundial A ver de que es capaz La antorcha humana Y bueno Ya estamos aquí Contra el jefe mundial Fase 10 Fauces negras Nuevamente Contra este jefe mundial Porque todos nuestros Ataques son de fuego Son daño elemental Entonces en teoría Deberíamos de hacer Buen daño Tenemos por equipo Al hombre De arena Y spider man Y el liderazgo De 25% De daño De fuego De la antorcha humana Vamos a ver Que se puede cocinar Por aquí Ah se me olvidó Que hacer A la habilidad Larga Sorry Luego es que Hay mucha gente Que se enoja Conmigo Que porque cancelo Las habilidades Pero es que Se me olvida Se me olvida Ok esa Dura lo suyo Me gusta Ah ok No nos podemos mover Ya estoy acostumbrado A la bruja Escarlate Y esos que tiran Un rayo Y te puedes mover Este no Este no te puedes mover Solamente Ah y la llamarada No se si me la corto O en plan No dura tanto Pero a ver De daño Para hacer una fase 10 Pues si le estamos Haciendo algo De daño Digo Tampoco es aquí Que hagamos El mejor daño Del universo También se le hubiera puesto Otro liderazgo Un poco mas Fresco Como el de satana Por ejemplo Igual notaríamos La diferencia Pero lo que yo Trato de hacer Con las reviews Es que sea Un daño O sea un daño Del personaje en si Lo menos que puede estar Potenciado el personaje Para mi es mejor También me complico Mas la existencia Yo podría ponerle Un equipo muy bueno Y que todos Hasta Lash Hiciera buen daño Sabes Pero el chiste De esto es Ver que tan factible Puede llegar a ser Un personaje Aunque ya les digo yo Que la recuperación Que tiene es Deliciosa O sea Increíble La recuperación Tan bestial Que tiene la antorcha Humana La verdad Mis respetos Esta muy bien pensado Aunque sigo Sin saber Por que se recupera Si alguien sabe Mucho de cómics Me puede dejar En los comentarios Dragón En los cómics Si se recupera O dragón Eso se inventaron Porque no se recupera Y pues bueno Cualquiera de esos comentarios Son muy buenos Ok La llamarada Si parece ser Ilimitada Entonces eso Para tierra de sombras Uy 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 Que rico lino Uy 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 Que rico lino En tema de daño No estamos haciendo nada Nada eh Pero Nada de daño Vamos a ver Si logro Bajarle una vida Mira ya con 3 minutos 21 Que me quedan Ya podemos saber Si en tier 2 Va a mejorar O va a seguir Haciendo un daño Parecido Entonces pues bueno Vamos a subirla a tier 2 A ver que De que es capaz La antorcha Humana Y bueno Voy a empezar A hacer un cambio En las reviews Yo creo que Cuando sea una review De tier 1 A tier 2 Voy a jugar La misión de Odín En vez de jugar La misión de Reina Y cuando vaya a jugar Solamente un personaje En 6 estrellas En lo que lo farmeamos Para subirlo a tier 2 Va a ser la misión de Reina Yo creo que puede quedar Todavía mejor Entonces Este va a ser el último video Donde vean la misión de Reina De un personaje de tier 1 A tier 2 Donde realmente Se va a demostrar Cuanto mejora Es en esta misión Y pues bueno La antorchita humana Pues la verdad es que aguanta Pero porque se recupera Si no se recuperara Sería un personaje Muy 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 lamentable La recuperación Es que la recuperación Te da la vida Ya se hubiera muerto Si no se hubiera recuperado También es cierto Que tiene muy buen iframe Y pero Están viendo que el juego automático No usa la habilidad número 3 Que reduce defensas Y aparte lo hace invencible Entonces Agradezco Que use la habilidad número 5 Porque mi bruja escarlata Cuando se mete en automático Usa nomás la 1 Y la 2 A veces usa la 3 Nunca la 4 Y nunca la 5 Y pues La verdad es que La antorcha humana Es un personaje En 6 estrellas En misiones fuertes Que va lento Pero seguro ¿Sabes? En el momento En el que empieza a perder vida Pluv La recupera toda Es que 30% Es muchísimo O sea Tú le puedes subir PG a tu personaje A muerte Y índice de recuperación Y vas a estar recuperando El 30% De todo lo que te vayan bajando Pero en cantidades Industriales O sea Puedes hacerte Literalmente inmortal Eso me gusta mucho Porque recupera Mucha vida Y es que Es un simple Personaje Farmeable 6 estrellas Y vean todo lo que Puede hacer O sea Es que Es increíble Es increíble Porque Muchos pensarán Pero pues bueno No está haciendo nada Pero es que es la misión De Odín amigo Con un liderazgo Malo Ojalá se lo mejoren Porque 25 de aumento De daño de fuego Pues la verdad Es que es muy poquito Mínimo que le llegaran Al de Satana O que fuera un 60% De aumento de daño De fuego Ya hablaría Otro tipo de lenguaje Pero un 25% De aumento de daño Es poquito Y pues bueno Se le está rifando No sé si lo vaya a matar Posiblemente Nos echemos aquí 10 minutos En lo que llega Contra Odín Pero Difícilmente Creo que lo vayan a matar A no ser De que le lleguen 10 o 15 enemigos Al mismo tiempo Y le empiecen a disparar De lejos No creo que lo vayan a matar Y nos vamos O bueno Yo al menos voy a estar aquí Esperando que termine este vato Porque si se va a tardar Si se va a tardar Un ratote Y bueno Ahora si Después de no sé Cuánto tiempo Estuvo la misión De verdad Ustedes habrán visto Un corte Vamos a subirlo Ya a tier 2 Así que bueno Antorchumana Bienvenido Al canal Vamos a desarrollarlo A tier 2 Pum 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 Un poder de fuego Aumenta la temperatura Oye Oye Cuando los personajes Bueno Cuántos segundos Cuántos segundos Que tampoco es que el daño Sabe en plan Muy bestial También tenemos Diferencia de clase Pero pues a veces Ni se siente Entonces pues bueno Ha completado la misión Era de esperarse Tenemos 21 mil De vida Ya se dieron cuenta 21 mil Sin ningún otro dígito Se ve bastante bien 42 segundos Bueno Está bien el tiempo 42 segundos Y pues bueno Vamos a la siguiente prueba Por favor Johnny Dime que esta vez Si vas a llegar Contra Odín Por favor Johnny Storm Dime que si vas a llegar Contra Odín Por favor Dímelo Por favor Házmelo saber Que no quiero estar aquí Otra media hora Esperando a que se te antojara Llegar contra Odín Ahorita ya el daño Ya nos dimos cuenta De que se incrementó Les digo El liderazgo No es muy bueno De hecho también Nos vamos a dar cuenta Que en el jefe mundial Puedo casi asegurarles Que nos va a hacer Falta daño No sé por qué Presiento que nos va a hacer Falta daño Pero es por el tema Del liderazgo Yo creo que si voy Y le pongo el liderazgo De Satana Va a ser otra cosa Pero Pues miren Si le hace daño Si hace daño Ya se nota que es un tier 2 Pero Siento Que le falta daño No sé Dejenme en los comentarios Yo Yo si considero Que le falta daño Pero Donde realmente Nos vamos a dar cuenta Es en el jefe mundial Y pues Ya mínimo se pasó La primera planta Entonces De que gana daño Gana muy buen daño Bastante daño Y Estoy agradecido con eso Ya si te curas Mejor Ahí estamos ¿Ven lo que les digo? O sea Es que este Este juego automático Es súper bien O sea Deja que le peguen Usa otra habilidad Le vale madre la vida Y de repente Decide recuperar Todo lo que perdió Entonces Muy fresco Muy fresco Muy fresco De hecho Prefere ya la habilidad Número 4 Usar la habilidad Número 5 Es muy gracioso Pues que vean Apenas le hacen daño Y plum Tira los remolinos De fuego Y se recupera Está bien Está bien Pero si siento Que le falta Más daño Yo digo Cambiándole el liderazgo Vamos a notar La diferencia Porque tiene Muy buen obelisco 180% Un aumento de daño Es bastante Pero Sigo sintiendo Que le falta daño Ya para empezar Le cancelamos La habilidad A Odín Lo cual Me gusta Vamos a ver Si se recupera O lo mata Odín De un espadazo Ok Se está Torando la computadora Muy bien Ojo Antorchita Antorchita Prepare su Bueno Cuando ya te sientes Muy fuerte Y dejas de usar La habilidad Número 5 Tan seguido Pues eso es lo que pasa Chicos Por favor Que nunca se les suba La fuerza a la cabeza Porque si no Dejan de protegerse Y de curarse Bye Chin Tolas Me paso de lanza O sea Todavía llego Contra Odín En juego automático Y me quejo Esperando a que se lo pase Pues es que No todo es posible En esta vida Llegó contra Odín O sea El tier 2 es bueno El personaje es bueno Yo no sé Que estaba esperando Realmente Si Si normal Si siempre digo Que cuando llega Contra Odín El uniforme O el personaje Es que es bueno Y yo No sé De verdad No sé Que me pasó Antorchumana Te agradezco Que llegaras Contra Odín Pero No sé Porque en mi cabeza Creí que Se iba a pasar Odín Digo Igual Y si se lo logra pasar Igual Yo no Yo no quito eso Pero en juego automático Cuando el juego automático Pues yo usaba Los golpes Como se le antojaba Pues la verdad es que Pues era Era de esperarse Si ya no se protegía Como antes Pues era de esperarse Que le fuera a costar Un poco más de trabajo Que por cierto Ya se dieron cuenta Que ya le bajamos Dos barras de vida ¿Verdad? Perfecto Entonces Cumplió Cumplió Ay 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 Cumplió en ganar más fuerza Es rapidísimo Este vato rapidísimo Y me gusta mucho la animación La estela de fuego Que está sacando Es muy padre O sea Las animaciones de Johnny Storm Están súper bien hechas Si me latieron Si soy fan Si soy fan La verdad Es que Algo que me gusta mucho De este juego Son los diseños De los personajes Como se ven las animaciones Porque también se ven Bastante bien Entonces Esto es lo que Al fin y al cabo Me termina Usando todavía más Del juego Tanto de lo que He logrado hacer Como cualquier otra cosa Es que es muy importante Para mi Que un juego Tenga bonitas gráficas Digo Para hacer un juego De teléfonos Tiene muy buenas gráficas Cierto que es un poco Pesado el juego A ver Ya quieres salirte De ahí por favor Pedazo de escombro Una hora después Son los que Son los que hacen Contento al hombre Y a la mujer Los pequeños detalles Así como Una tontería De cada vez que se mueve Tira una estela de fuego Pues esas tonterías Me hacen feliz Así de fácil Puedes hacer feliz A un dragón Adopta un dragón Totalmente gratis Bueno no es gratis Pero puedes adoptar Un dragón Pues que ve O sea esta llamarada Quítate Esta llamarada Está muy bien Pues aunque no tengamos Liderazgo Bueno Un liderazgo Un poco más Salvaje Hacemos buen daño O sea Está bastante bien O sea la antorcha humana Si Está rifado Del único personaje Que tengo mis dudas Es el de la mole Ojalá lo pueda probar Ya pronto Pero Johnny Thor Me gustaste bastante Muy buen personaje Se lo recomiendo a todos Ese potencial Debió de subir al máximo Eureka Es más Si tú dejas un like En este momento En Marvel Va a mejorar Sus potenciales En tu siguiente personaje Para subirlo A nivel 70 De verdad dragón Soñar No cuesta nada Y pues bueno Entonces aquí voy dejando Este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar un gran like Recuerden que entre más Apoyen todos los videos De la nueva actualización Puede haber un Regalo sorpresa al final De mis misiones de los 4 fantásticos Si 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 Bueno recordarles que tienen mis redes sociales En la descripción Si llegaste hasta acá A esta parte del video Deje en los comentarios Temperatura Si dejas temperatura Sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Y te invito a que te suscribas Si aún no lo está Vas a tener dos videos en pantalla Y una bolita en medio Le puedes picar Y te puedes suscribir Gratis Totalmente gratis Free Free Y pues nada Nos andamos viendo Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Sígueme en Instagram Fin de la transmisión